Hola, hola y bienvenidos jugadores de Béisbol 9. Somos el único canal de Béisbol 9 que saluda a sus suscriptores en pantalla y el día de hoy vamos a estar saludando 150 suscriptores, así como lo están escuchando. El primer saludo es para Jonathan Zapata. Un saludo, un abrazo. Dice que está en la misma liga que yo y también un saludo para Irma Bernal. Dice hola Eric, me puedes mandar un saludo como Daniel. Un saludo Daniel, un abrazo. Bueno, el ganador de la dinámica del juego anterior fue nada más y nada menos que el Víctor Gamer 2.0. La dinámica consistía que yo coloco en el chat en escrito quién es mi señor Stop y él contestó. Él fue el primero que contestó, colocó IV y es el ganador de la dinámica. ¿Por cuál motivo va a ser nuestro pitcher abridor? Cabe destacar que estamos ya en el nivel 45 de equipo al 3%. Lo subimos como hace dos juegos atrás. Entonces vamos a darle en la parte de arriba retroceder. Nos vamos para donde dice personalizar. Epa, pero primero vamos a ver qué pincher toca. No vayamos a colocar el nombre al que no es. Le damos alineación en la parte de arriba. Lanza. Abre nuestro amigo. Suscríbete. Recuerda, amigo suscriptor, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos, suscribirte al canal, darle un fuerte like y también compartir el video. Y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Entonces, bueno, le vamos a dar por cambiar por el 890. Le damos acá sustituir. Perfecto. Vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Ahora sí, nos vamos a personalizar en la parte inferior. En la parte inferior izquierda. Seleccionamos allí. Buscamos a 890. Le damos en la parte de arriba, en la parte superior y le colocamos el Víctor Gamer 2.0. Pero como un nombre tan largo, le vamos a colocar solo el Víctor. Ya sabemos todo a quién se refiere, a quién hacemos alusión. El Víctor. Excelente, mi viejo. Un abrazo, Víctor. Bueno, la dinámica. Ojito y atento, ojito y atento. El jugador que va a hacer la dinámica al día de hoy va a ser Flocky el Pescador. Cuando yo solicite o cuando yo escriba en el chat en vivo al final de este video, no va a ser antes. Es siempre al final. Cuando este video llegue al final, yo voy a preguntar en el chat por escrito. O sea que yo voy a escribir. Voy a preguntar quién es mi center fielder. Quién es mi center fielder? Y el primero que conteste Flocky es mi próximo pitcher abridor. Así que ya sabemos. Miren, vamos a aprovechar que estamos acá para hacer para la adquisición de la gorrita. Al cual motivo le vamos a dar seleccionar esta gorra. Esta viene con el parche 1.9.6. Si tú no tienes el parche 1.9.6, esta gorra no te va a estar saliendo. Entonces, bueno, vamos a hacerle la compra. Perfecto. Muy bien. Tenemos 20 mil. Perfecto. Le damos en la parte de arriba retroceder el Víctor, nuestro pitcher abridor ganador de la dinámica del juego anterior. Le vamos a dar liga. Le vamos a dar listo. Oh my God. Perfecto. Tenemos una recompensa de los tokens de habilidad. Quiere decir que si yo gano el partido, me van a dar a mí cuatro tokens de habilidad. Si lo pierdo, no me dan nada. Ojito. Cabe destacar que cuando estamos del lado derecho de la pantalla, somos home club y del lado izquierdo somos visitantes. Tenemos al pitcher de nosotros. Es el Víctor OBR72. Nos enfrentamos a Bartolomé Castro. OBR54. Tenemos una nota acá. Tenemos al señor Valder bloqueado en el máximo nivel. La diferencia de tenerlo bloqueado o no es que este señor no gana experiencia al finalizar un partido. Como todos saben o los que no saben, al finalizar un partido, a ti te da automáticamente el juego un nivel de experiencia o te dan una cantidad de experiencia que tú vas a ir sumando. Pero, ojito, que si estás bloqueado no vas a ganar experiencia. Y la experiencia se gana a medida de que tú tengas un buen desempeño. Si el desempeño es malo, vas a ganar poca experiencia. Pero si el desempeño es bueno, la experiencia va a ser mucho mayor. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos bloqueado Valder. No va a percibir ningún tipo de experiencia. Y nos vamos entonces para hablar sobre el token de habilidad de Ironside. Vamos a ver. Vamos a seleccionarlo acá al amigo Ironside. Y seleccionamos donde dice habilidad. Él tiene la habilidad en el bateo que dice bateador decisivo nivel 3. Dice en posición anotadora, contacto más 4 y potencia más 3. Esto quiere decir, ojito para los que no entienden. Si estamos en posición anotadora, en este caso, pongámosle que tengo un bateador. Tengo un corredor en segunda y tercera base que está en posición anotadora. Automáticamente se le sube 4 puntos más de contacto y 3 puntos más de potencia a Ironside. Pero como en este caso yo voy a inventar hoy. Hoy vamos a tratar de hacer un triple play. Es una locura absurda. Pero bueno, a partir de ahora vamos a luchar. En todos los partidos vamos a ir haciendo una o dos veces la dinámica para ver si yo voy a poder hacer un triple play. Es muy sencillo. Solo tenemos que bolear a los dos primeros jugadores y que no tengan A. Ojito, que no tengan A. Boleamos los dos primeros jugadores sin A. Y buscamos hacer un triple play que sería por tercera base. Tercera base, segunda base, primera base. Coméntame, amigo suscriptor, coméntame en la sección de comentarios si has hecho triple play o no y cómo lo has hecho. Entonces, bueno, seguimos. Vamos en este caso con los tokens de habilidad, pero para la parte del infielder. En este caso para la of defensiva. Entonces tenemos la primera, dice brazo fuerte. Dos puntos de tiro durante el fildeo. Esto es fijo. Dos puntos de tiro. Ese no lo utilizo yo. Tenemos también posicionamiento. Dos de velocidad durante el fildeo. Este siempre lo vas a tener. Después viene decisión rápida, agilidad más dos durante el fildeo. Después viene buena atrapada, que es fildeo más dos durante el fildeo. Viene tiro experto nivel uno en posición anotadora, tiro más cinco durante el fildeo. Eso quiere decir que si tú estás fildeando y tú tienes un rival en posición anotadora, automáticamente se te suben a ti cinco puntos más de tiro en el fildeo. El que yo tengo es, dice, ganador nato. Por supuesto, nosotros somos unos ganadores natos. Entonces dice, al ir ganando o empate, velocidad más dos, tiro más dos durante el fildeo. Esto quiere decir que si voy perdiendo, no voy a gozar de este beneficio. Pero si estoy empatado cero a cero, automáticamente yo voy a ganar este beneficio. Y si voy ganando, también voy a gozar de este beneficio. Entonces, ¿por cuál motivo? Ese es el que me gusta a mí. Después viene remontada al ir perdiendo o empate, fildeo más dos, agilidad más dos durante el fildeo. Ese es gusto de cada quien. Ya yo tengo elegido cuál es el que yo utilizo, solo le estoy terminando de explicar. Después viene por último juego fogoso. Se realizará un hit al batear velocidad más dos, agilidad más dos durante el fildeo. Esto quiere decir que si a ti te dan un hit, yo estoy fildeando y a mí me dan un hit, automáticamente a Ironside se le sube la velocidad más dos y agilidad más dos. Pero como yo tengo, ya le había dicho, ganador nato al ir ganando o empate, velocidad más dos, más tiro más dos. Y bueno, vamos a aprovechar a mejorarlo. Tiene un costo, pasaría a ganador nato dos, que sería tres puntos más de velocidad y tres puntos más de tiro durante el fildeo. Siempre y cuando yo esté ganando o empate. Si estamos cero a cero, estamos empatados. Entonces le vamos a dar a mejorar. Perfecto. Subida de nivel de habilidad. Las habilidades han subido de nivel. Perfecto. Le damos OK. El próximo tiene, nos cuesta, si lo queremos subir al máximo nivel, que es a nivel 3, sería 30 mil materiales, que serían 30 mil monedas y 20 tokens de habilidad. Entonces vamos a ver si podemos subir a otro, precisamente que sea de la parte del infielder. Esto quiere decir, para los que no saben, el infielder se compone con el primera base, segunda base, tercera base, si eres tú y el receptor. ¿Por cuál motivo? Ese es el infielder. Y el outfielder es el center fielder, el right fielder y el left fielder. O sea, los que están por fuera del diamante. Bueno, una clase de béisbol el día de hoy. Aprovechamos y enviamos un saludo para Juan Cruz Felipe. Un saludo. Dice que ya tiene 10 mil rayitos. Bueno, viejo, trate de cambiarlo para que vea que ya tiene muchas moneditas. Y también enviamos un saludo a Aaron. ¿Qué pasó? Aaron Gamer. Dice, salúdame. Claro que sí, amigo suscriptor. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Si tú deseas que recibas, recibir un saludo, es simple. Solo debes comentar cualquiera en otro video, suscribirte al canal, darle un fuerte like y además, y además compartir el video. Y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Bueno, vamos a ver. Entre el infielder podría ser Harvard, que también lo tiene. Mire, dése cuenta que acá lo tiene, pero como él es el receptor, no lo voy a necesitar. Yo necesito que sería más bien a Juve, que va a ser el Sior Stop o en su caso, efecto sería el segunda base, que sería Ragnar. Le vamos a retroceder. Ahora sí, le damos a Ragnar, que es el segunda base. Epa, Ragnar ya lo tiene, pero necesitamos 20. ¿Ves? No, no tenemos 20. Le vamos a retroceder y con lo que ganamos son 4, son 19. Todavía nos faltaría uno. Por cual motivo, vamos a ver que la última opción que sería Juve, patita suave Juve. Recuerda, amigo suscriptor, el que me responda primero en la dinámica de hoy, quién es mi center fielder. Pero no ahorita, no contesten ahorita, es al final del video. Cuando yo lo escriba en el chat en vivo, es mi próximo pitcher abridor. Ojito. Bueno, le vamos a cerrar. Vamos acá. También lo tiene. Nos cuesta 20 y tenemos entonces a Juve, a Harvard. Pero bueno, tendríamos que subirse a Harvard. Perfecto. Muy bien. Nos cuesta 15 moneditas y nos cuesta 10. Perfecto. Lo vamos a mejorar. Ahora sería 3. Si antes no le robaban la base, ahora peor todavía. Perfecto. Muy bien. Subido de nivel de habilidad. Perfecto. Le damos cerrar. Le damos cerrar. Nos vamos ahora a cerrar. Retroceder. Nos vamos a hacer el cambio uniforme. No lo habíamos hecho. Cabe destacar que estamos de home club. Vamos a revisar todos modos para no fallar. Estamos de home club. Le damos retroceder. Le damos retroceder. Nos damos equipo. Nos damos donde dice uniforme. Vamos a buscar el negro. Si no me equivoco. Este negro que lo tenemos. Que es como. Ah, no. El de los Dodgers. Que es gris. Es que no me gusta jugar con uniforme blanco. Vamos a jugar con uniforme gris. Perfecto. Estos son los estadios. Me había preguntado uno de los suscriptores de cuál es el estadio más largo. Tenemos que el Play Stadium tiene 314. Tiene el otro. El Chalet Field tiene 318. 337. El Champion Park. El Legend Stadium 337. 344. El Super Skydon. A mí me gusta mucho ese estadio. Ojalá algún día lo pueda tener. Coméntame, amigo suscriptor. ¿Cuántos estadios tienes? ¿Y cuáles son los estadios que tú tienes? Para que todos sepamos quién es el que tiene más estadios. Es más. Vamos a ver quién es el que tiene más estadios. Y el que tenga más estadios va a ser mi próximo pitcher abridor. Ojito que también esta es otra dinámica. Otra dinámica. Ya que como vamos a estar publicando muchos videos constantemente. Quiero publicar mucho más. Incluso quiero llegar a publicar un juego de temporada todos los días. Pero necesito que ustedes comenten el video. Se suscriban al canal. Dejen un fuerte like. Y hagamos diferentes dinámicas para poder sacar pitcher todos los días. Bueno, tenemos entonces el Super Skidon al 344. A 351 el Grid Night Park. Tenemos también el Everval Park en 341. Pero si nos vemos por el center fielder. Tiene 416 por el central. Sí, efectivamente ese es. Es el estadio más grande. Es el Grid Night Park. Ese es el estadio más grande que tiene actualmente. Ahí los triples deben estar sobrando. Los triples sobran. Bueno, perfecto. Le vamos a retroceder. Le vamos a retroceder. Vamos a comprar 5 tragos de experiencia. Para poder nosotros hacer. Bueno, vamos a hacer más. Vamos a comprar todo lo que tengamos. Ah, que creo que no es mucho tampoco. Objetos. Vamos a ver al final. Son 105. Epa, no. Cuidado ahí, checo. No te vuelvas loco. Eso no son locotes. Le damos acá. Perfecto. Son 15. Creo que nos vamos a comprar otro nada más. Y estamos listos. Perfecto. Son 10 nada más. Bien, perfecto. Estamos ahorita en poco fallo, como las moneditas. Enviamos un saludo y un abrazo a Samuel Orozco. ¿Qué pasó, Samuel? Un abrazo. Dice, hola, Eric. Espero mi saludo en el video. Claro que sí. Hoy saliste adelantado. Bueno, le vamos a retroceder. Vamos allá. Retroceder. Le vamos a mejorar. Vamos a buscar a este señor que está al 526. El señor Ragnar. Imparable en esta temporada. Está mil diaveras este señor. Está imparable. Le vamos a colocar todos los tragos que yo sé que no van a llegar. ¿Por cuál motivo? Como sé que no van a llegar, solo le voy a colocar los cinco para poder desbloquear la misión diaria. Uno de arriba y cuatro de abajo. Perfecto. Le vamos a aplicar. Le damos acá. Dice cerrar. En la parte de arriba retroceder. Le damos a misión diaria. Dice crecimiento de experiencia. Usa cinco tragos de experiencia y obtienes una insignia de uniforme. Perfecto. Le damos a retroceder. Bueno, aprovecho la oportunidad para recordarle a todos nuestros suscriptores y no suscriptores que tenemos habilitada ya la opción de las membresías. Sí, señores. Como lo están escuchando, las membresías que son novato. Ojito, novato, con 2.99. Después viene la máster con 4.99. Y además tenemos la última que es la Mundo que tiene un costo de... A ver, cuéntame. A ver si están atentos. Coméntame en la sesión de comentarios. Pero ya se los digo, tiene un costo de 9.99. 9.99. Ojito, no se confundan allí. Que es 9.99. Vamos a aprovechar aquí. Vamos a buscar acá. Y lo tenemos acá al tanto. Así que únete al canal y disfruta de las ventajas de los miembros del canal. Ahora sí, vamos a ver. Creo que estamos listos. Vamos a ver la lanza del señor Víctor. El Víctor Gamer 2.0. Nuestro próximo pitcher abridor. Hoy vas a dar bastante base por bola. Y espero que demos un juego perfecto. Le vamos a darle parte de arriba a retroceder. Le vamos a dar retroceder. Yo creo que estamos listos, mi viejo. Hicimos el cambio de uniforme. Mírenle las gorritas como se le ve. A los que tienen las gorritas hacia abajo. Tenemos 9.759 moneditas. Yo creo que no tenemos más nada que hacer. Y vámonos. Entonces en Liga le damos estadísticas. Bueno, vamos a ver las estadísticas antes de comenzar. En 7 partidos. Van 7 partidos. Estadísticas. Mejor revolcador Harvard con 48. Le sigue el Jarhara. Tenemos en jorrones el Jarhara con 10. En triples Ragnar con 7. Dobles 17 Ironside. Heat 56. Y en averaje nada más y nada menos que la liebre Ragnar con 1000 de averaje, señores. 1000 de averaje. Le damos retroceder. Le damos listo. Veamos la alineación de los brevos que tienen un OVR de 95. De 1095. Un OVR. Los dinosaurios, ¿no? Son los rinocerontes. Los bravos de Atlanta de manera de rinoceronte. También les recuerdo que te unas al canal y seas miembro del canal con las diferentes membresías. Tenemos la membresía Novato con 2.99. La membresía Master 4.99. Y la membresía Mundo con 9.99. Bueno, bateador designado. Watkin. Por cierto, este es un jugador nuevo. Tenemos en el jardín izquierdo Wheeler. Jardín central Scott. Rayfielder James. Lo cambiaron. También cambiaron al Rayfielder, por cierto. Tenemos a la tercera base a Wagner Evans. En el Sior Stop. Simons en la segunda base. Ruiz lo cambiaron también en la primera base. Y Power en la receptoría. Y nuestro pitcher abridor, en este caso, por el equipo de los bravos. Nada más y nada menos que Bartolomé Castro. OVR 54. Le vamos a dar a cerrar. Ahora vamos así. Vamos a ver nosotros a la constelación dorada. Al equipo de ensueño. El Dream Team. Los Vikingos. Que tiene un OVR de 1.424. Nuestro pitcher abridor, que es Víctor. Que tiene un OVR 72 triple estrellas dorado. Tenemos nada más y nada menos que en el bateador designado a Hakon. Ironside. Tercera base. Sior Stop. Yuve. Segunda base. Ragnar. Primera base. Valder. El receptor. Nadie le roba la base. Y además, con 990 carreras impulsadas en la temporada pasada. Nada más y nada menos que Barazalete Harvard. En el jardín derecho tenemos a Vior. El Hacedor de la Lluvia. Center Finder. Flocker. Pecador. Y en el jardín izquierdo tenemos a nada más y nada menos que el YAR. El jefe Harald. Bueno, le vamos a dar a cerrar. Voy a hacer algo antes de comenzar el partido. Le vamos a retroceder. Vamos a ver si tenemos para subirle a este señor, al pitcher, que es a Víctor. Está al 19. Yo creo que no a ver si estos traguitos le llegan. No, no le llegan. Le vamos a cerrar. Ve, tenemos a otro. Al 36. Vamos a ver. Y así aprovecho y les explico qué hacemos aquí. 55. Creo que tampoco llega. A ver. No, no llega tampoco. Este es el 56. Debería quedar pero casi justico al 95. Bueno, ya vamos así. Ahora sí, le decimos listo. Estamos listos, mis amigos. Vamos con 7 ganados. 0 perdidos. Nos enfrentamos a los bravos. 6 ganados y 7 perdidos. No han logrado ganar ningún partido. Los señores de los bravos de Atlanta. Ahora sí, estamos listos. Play. Volve. Sí, señor. Bienvenido al juego número 8. Y estamos acá a la mano de nada más y nada menos que el Víctor Gamer. El ganador de la dinámica del juego anterior. Bueno, haciendo señal, señor Víctor. 1 ganado, 0 perdido. Una efectividad de 0.00 en un juego en 9 entradas lanzadas. Nos enfrentamos a José Scott. Primer turno al bate. 267 de veraje. 0 jordones. 0 carril pulsado. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Le vamos a comenzar con una recta arriba y adentro. Siempre pinchamos en las esquinas y con un lanzamiento en recta. Una recta abajo y adentro. Perfecto. Cayó en strike. La zona lo va dejando ver. Ahora le vamos a tener una recta en la zona invisible. En la manita del umpire. Muy adentro, viejo. Como no, como cayó en bola, no se la voy a repetir en el mismo sitio. Y le voy a tirar una recta abajo y adentro. Perfecto. Cayó. Boche, viejo. Bueno, este señor se va con una chupeta para su casa. Un saludo y un abrazo para Gummer Figuereo. Un saludo, señor. Y además lo está felicitando a nuestro pitcher abridor, el Víctor Gamer 2.0. Muy bien. Le tiramos una recta arriba y adentro. Perfecto. Cayó en strike. Ya sabemos que a Simon, que tiene un OVR de 57 y tiene de averaje 1.179. Perfecto. Tenemos ahora, a ver, una voluna strike recta arriba y adentro. Muy bien. Cayó en segundo strike. Ahora le vamos a tirar. A ver, tenemos este lanzamiento en 79. Tenemos este en 75. Pero no, vamos a recta. Una recta abajo y adentro. La rompe tobillo y ¡pum! Chao. Toma. Tu chocolate. Y enviamos un saludo a Ángel Aquino. Dice, epa, Eric, yo tengo dos uniformes. Excelente, mi viejo. Un abrazo. Poco a poco. Es constancia y perseverancia para poder adquirir todos los uniformes. Epa, mira este señor, vale. El James. Con esa manera particular de una mano. A mí, les voy a decir, se va a ser sincero. A mí no me van a estar amedrentando. Con estar bateando una mano y le voy a dar un pelotazo. A mí no me esté amedrentando. A mí no me va a meter miedo, viejo. A mí no me mete miedo que esté bateando con una sola mano. Pero nos enfrentamos a Warner. Primer turno el bate. 207 de averaje. Y tiene actualmente cero jorrones, cero carrer. O sea, una recta abajo y adentro. Ya sabemos que vamos a la esquina. Abajo y adentro. Cayó en strike. Una bola rápida a 100. Y enviamos un saludo a Emmanuel Gómez. Un saludo, un abrazo. Dice, hola Eric, tiempo sin ver tu video. Saludos. ¿Dónde estabas, Emmanuel? ¿Dónde estabas? Una recta arriba y adentro. Ahí, perfecto. 99.9. Le tiramos ahora una recta en la zona invisible. En la manito de Umpire. Ahí. Batazo en línea por primera. Pisamos primera, señores. Y así se fue este primer inning parte alta. Y enviamos saludos a Ricardo Villarreal. Que, por cierto, fue nuestro pitcher abridor por dos juegos consecutivos. Saludos, felicitaciones y un abrazo. Nos enfrentamos al moreno. Al negrito Wagner. No, este no. Este es Castro. Brian Castro. Por cierto, cubano. El señor. Es el único cubano en la liga campeón que, además de ser cubano, tiene el pelo amarillo. Ojito. Puede sorprendernos al día de hoy. Afuera y abajo. La dejamos pasar. Curvero. Ya se lo estaba diciendo. Nos podía sorprender. Ya sabemos que es Curvero. A ver, lo vamos a aplicar. La operación de gaste. Tira dos curvas de manera consecutiva. La operación de gaste con este señor. Vino con una recta. Ahora sí. Una bola. Dos strikes. Estamos jugando de noche. Los dioses nos favorecen el día de hoy. Cuando jugamos de noche. Abajo. A ver, perfecto. Señores. El señor. Este es un de medio. Arriba. Batazo. Excelente, viejo. Otro. 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 Bueno, voy a hablar. Pero yo sé que no se me escucha. Bueno, otro honrón. Que da el señor Valder en el primer inning. De manera consecutiva. En el juego anterior fue así igual. Y ahora también está haciendo lo mismo. Muy bien. Empoderado. El señor Valder. La leyenda viviente. Capitán del equipo. Y novio de la madrina. Perfecto. Tenemos ahora al señor Ragnar. Con mil de averaje. Abajo. Batazo. Excelente. Otro honrón, viejo. Un honrón, viejo. Un honrón. De manera consecutiva. Yo voy a tener que hablar porque me siento incómodo no poder hablar y escuchar la música. Bueno, tenemos a Harvard. Primer turno al bate. Tiene 700 de veraje. Seis honrones. 48 con repulsada. OPS. 2061. Arriba la dejo pasar. Es curvero. Este señor. El señor. Bartolomé Castro. La volvemos a dejar pasar. Cae en estrada. Y una recta rápida. 1 y 1. 0. Afuera. Epa. ¿Qué pasó? Me engañó con la curvita. El señor Bartolomé Castro. Baseball 9 player. Únete a este canal y disfruta de las ventajas de ser miembro. Muy bien. Abajo. Batazo atrás. Viejo. Honrón. Bueno. Tres honrón en manera consecutiva. No tardan. Epa. Estamos esperando haciendo la danza del lobo. ¿Qué pasó, mi viejo? Comenta, mi amigo suscriptor, si tu equipo o si tú sabes que es la danza del lobo. La danza del lobo. La danza ancestral. La danza milenaria. No hay peor humillación para un equipo rival que le hagan la danza del lobo. Bueno, como estábamos contando, también le invitamos que se unan y disfruten de la ventaja de ser miembro. Tenemos actualmente las membresías Novato Master y Mundo. Ojito. Dos bolas. Un strike. Perfecto. Les vamos a pasar. Strike. Tres honrón en manera consecutiva. Abajo. Batazo. Línea por segunda. Señores, pasó de gil. Se rompió la racha. Floki rompió la racha. Señores. Ahora sí, tenemos un corredor en primera base. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Tenemos a Juve. El cero. A la izquierda, Juve. Patrocinado por este caso, por la Membresía Mundo, que tiene un costo de 9,99. Ojito. Abajo le vamos a pasar. Epa, cayó un strike. Epa, tenemos un corredor en segunda base. Abajo. Batazo atrás. Cuarto. Hombre viejo. En este primer inicio destrozando al señor Bartolomé Castro. Sin ningún tipo de repudio tenemos nosotros actualmente contra Bartolomé Castro. A ver, ahí nos hay. Primero turno el bate, 768 de veraje, ocho honrones, 40 carreras impulsadas. No tardarán en cambiar al moreno, al moreno carismático del cabello dorado. La dejamos pasar. Ya sabemos, cooperación negativa. Aparte que es curverito, ¿no? Porque como le gusta tirar curva, no sabe, yo creo que no sabe más nada que tirar curva. Tira una recta allí, un buen lanzamiento. Una bola, un strike, 5 a 0, señor. En este primer inning, parte baja. Concentración. Arriba. Batazo cortico, viejo. Puede caer, sí señor. Fide 100 en la primera. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Muy bien. Epa, pero cuando saque el ojito, no me lo mande, mi viejo. Porque va a ser out. Perfecto, muy bien. No nos van a sorprender, viejo. Hoy estamos activos. No nos van a sorprender. Le decimos ready, que piche, que se le gaste cero bolas, un strike. Cero out. Le mandamos a robar así. No sacó el ojito, lo mandamos a robar. Power a Simon Kiepo. La dupla de los Bravos, tratando de hacerle out al equipo de los Vikings. Pero se le hace un poco difícil. Tenemos cero bolas, dos extraídos out. Recuerda, amigo suscriptor, si desea, que te enviemos saludos a ti, buen familiar. Solo deben comentar cualquier otro video. Suscribirte al canal y dejarle un fuerte like. Y además, además, compartir el video. Bueno, perfecto. Una combinación 4-3. Un AO de segunda base a primera base. Avanzando nuestro corredor hasta la tercera base. Ya tenemos el primero en la pizarra. Este primer inis parte baja. La dejamos pasar. Primer lanzamiento rápido. Una bola rápida. 90.7. La volvemos a dejar pasar. Ya sabemos lo que tenemos que aplicarle a este jugador. Operación de gante. Y aprovechamos. No, no, vamos a jugar, vamos a jugar. Adentro, la vamos a pasar. Epa, una curva en bola. Una bola. Un extraí. Un hombre en tercera base. Arriba. Curva. Epa, que pasó viejo. Otra vez. Batazo con la punta del bate por la tercera. Resliza. Bueno. ¿Qué me le está pasando al equipo de Vikings? El noveno bateador. El bateador designado. 527 verajes. Dos honrones. 25 carreras impulsadas, señores. Primer inis parte baja. Abajo la dejamos pasar. 5 a 0. Primera bola. Cero strike. Dos a dos. El medio. Patazo atrás. Viejo. Cinco honrones. No. Perfecto. Cayó. Muy bien. Tenemos un corredor anotando la sexta carrera. Y tenemos otro corredor en la segunda base con speed de 100. Muy bien. Para el equipo de Vikings. Bueno. Segunda oportunidad que tiene Valder en este primer inning. Está de 1 a 1 con un honrón. De 1 a 1. Y tiene actualmente nueve honrones en siete partidos. Una bola. Un extraí. Viene por el medio. Abajo. La curva. La dejamos pasar. Es una curva que cayó en bola. Dos bola. Un extraí. Un extraí. En el medio. ¡Epa! Cayó con la curva de nuevo. El señor del pelo amarillo. Muy carismático. El moreno. Bartolomé Castro. Abajo. La dejó pasar. Senta máxima, viejo. Senta máxima. Que no se le ocurra. Da no base por bola para que después venga el señor Ragnar que está de 1000. Ojito. Adentro. Patazo atrás. Segundo. Honrón. No. Bueno, parecía. Pero perfecto. Un doble paso. Anotando desde la tercera base. Muy bien. Carrera número siete en la pizarra. Primer inning. Parte alta. Y además, conviértete en miembro exclusivo de la opción Novato. Con 2.99. Perfecto. Vembrecia Novato. ¡Epa! Nos cambiaron el pitcher. Excelente. Muy buen trabajo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo vamos a dejar pichar arriba. ¡Epa! Mira ese lanzamiento ahí como que extraño. Tenemos una bola a ser extraídosado. Conviértete en miembro exclusivo con la membresía Novato con 2.91. Ojito. Abajo. La dejamos pasar. Muy bien. La cuenta 1 y 1. Aplicamos operación de gaste, viejo. Operación de gaste. Adentro. A ver. Dos bolas. Un extraídosado. Hombre en segunda base. Abajo. La dejamos pasar. Ven. Ahora sí. Cuenta 2 y 2. Dosado. Ahora sí. Vamos a batear. Adentro. Patazo bueno, viejo. De mil mil. Speed de 104. Lo mandamos a Juan de María Manuel. Recibe Simon. A Power nada que buscar, viejo. Ese Valder había anotado. OBR 93. Cuatro estrellas. Platino. Casi nada. Tenemos ahora a Harvard de 1-1. 49. Que repuso a hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Y además convierte de miembro exclusivo. O la membresía Master. 4.99. Ojito. Ahora sí. Tenemos cero bola. Un extraídosado. Dosado. La dejamos pasar nuevamente. Bola. Una bola. Un extraídosado. En el medio. A ver. Epa. Retardado. Totalmente. Le hizo el lanzamiento ayer. En el medio. A ver. Batazo excelente y corto. Speed de 115. Lo mandamos a Juan de María Manuel. Le probamos el brazo. Simon. Al Power se desliza. Excelente. Carrera número 9. Una pesadilla. Se convirtió en el equipo de vikingos el día de hoy. Para los señores de los bravos de Atlanta. Y los dinosaurios. Ojito. Le mandamos rolas. No es un dinosaurio. Eso es un rinoceronte. Ojito también. También aprovecho. Y les ofrezco la membresía Mundo. Con 9.99. Miembro exclusivo del canal. Bueno. Tenemos ahora a Floki de 1 a 1. 699 de veraje. Perfecto. Vamos a ver. Cayó un strike. Cero bola. Entonces traídosado. Concentración. Abajo. Le vamos a pasar. Bola. Una bola. Dos extraños. Dos. Fuera. A ver. Batazo flojo. Por primera época. Por el pitcher. Y así señores concluyó. 9 carreras. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Y además. Si te vuelves miembro exclusivo. Con la membresía máster. Vamos a tener contacto directo. Chas exclusivos con miembros. Muy bien. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a aprovechar. Y vamos a inventar con el triple play. Si algún día lo logramos hacer. Pero vamos a comenzar a hacer. Bueno. Este es. A ver. Este es el quinto bateador. Vamos a darle base por bola. Le damos base por bola. Esto no lo hagan en casa. Por favor. Este lo que era. No lo hagan en casa. Y le vamos a dar base por bola. A este jugador. No tenemos a O. La idea es forzar un triple play. El triple play sería por tercera base. Sería un rolling por tercera. Debería ser un rolling por tercera. Ojito. Pisamos tercera. Tiramos a segunda. Y tiramos a primera. Debería ser. Vamos a ver. Tenemos a Ruiz. Que es un corredor muy lento. Pero tiene 375 grados. Le vamos a tirar todas las bolas adentro y abajo. A ver. Que busque. Buscar batear por la tercera base. Bueno. Vamos a ver. Busque. No sabotee el juego. Aquí adentro y abajo. Epa. Ahí. No me diga que lo voy a terminar ponchando. Voy a tirársela. Voy a tirársela. No tan adentro. Para que no lo voy a ponchar. Aquí. Aquí. Ah. Pues esto. Pues mira este. Lo ponché. Bueno. Vamos a mandar un saludo. A Nomardosca Pro. Un saludo y un abrazo. Bueno. Ya perdimos las dos bases por bola. Eso quiere decir. Que no estamos haciendo nada. Bueno. Recta. Arrilla. Adentro. Yo no sé para qué se ponchó el indio. El indio. ¿Cómo se llamaba? Coméntame amigo suscriptor. Si tú estabas atento. Y viste cómo se llamaba. Un saludo a Tommy Junior Agramonte. Triple honrón. Doble sencillo. Señor. Sí señor. Bueno. Una recta arriba. Adentro y abajo. Acá. Epa. Le sacamos el bate con esa recta. Epa. Le tiramos ahora una recta arriba y adentro. Aquí. Perfecto. Ponchado. Sí señor. Toma. Y chocolate. Y enviamos un saludo al Killer Gamer Héroes. Un saludo. Un abrazo. Muchas gracias por tu comentario. Y yo envío saludos en todo nuestro video. Perfecto. Bueno. Vamos a darle base por bola Evans. Y enviamos un saludo a Alex Rodríguez. Un saludo. Un abrazo. Y al señor Batata Intermedia. ¿Qué pasó? Batata Intermedia. Tiramos una recta arriba y adentro. Perfecto. Cayó un strike. Ojito que tenemos dosados. Nos vamos a cometer el mismo error de ayer. Recta abajo y adentro. Perfecto. Le hicimos la danza a la bailarina. Al señor Skolks. Lo 158. Verás. Cero horror. Cero carril cruzada. Una recta en la zona invisible. En la manito de los payers. Ahí. Toma tu ponche, Viespo. Y aprovechamos. Y únete a este canal. Disfruta las ventajas de miembro. Membresía novato con 2.99. Excelente. Bueno. Nos enfrentamos ahorita. Segundo inning. Parte baja. Viene nada más y nada menos que Juve. De 1 a 1. Cojo horror. 2 carreras impulsadas. 528 verás. 4. Rones 29. Carrera impulsada. La dejamos pasar. Ya sabemos cuál es la estrategia. Perfecto. Cayó una bola rápida. 90.3. La volvemos a dejar pasar. Bien. Un cúter. A 87. Ahora sí vamos a batear. Preparemos la mente. Vamos a batear. Adentro. A ver. Perfecto. Batazo por primera. Bueno. Juve. Helado que regala la liga, viejo. Y aprovecha y conviértete en miembro máster con 4.99. Muy bien. La dejamos pasar. Lanzamiento extraño. Una bola rápida. 84.7. Perfecto. Afuera y abajo la dejamos pasar. Bola. Un cúter. Tira recta y después tira cúter. Ojito. Abajo. A ver. Batazo excelente. Justo al refil de donde está el señor Jaime o James. Perfecto. Le tenemos un corrora en primera base con el pie de 100. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Tenemos a Floki, el pescador. Ahorita actualmente como cuarto bate. Power a Simon. Quieto. Nada que buscar, señores. Floki que tiene en una oportunidad falló. Tiene 5 corrones. 25 que ha repulsado en 7 partidos. En el medio. La dejamos pasar. Un cúter. 85.7. De 0 bola. Entonces trae 1. Adentro y abajo. Batazo. Excelente. Viejo. Hasta el fondo. Pegó la pared. Son en seguridad y pared. Tiene un corrora con el pie de 108. En segunda base. Perfecto. Simon. Alción. Stop. Evans. Pero nada que buscar. Ese hombre llegó tranquilito a la segunda base. Tenemos a Jared Harald que no ha batido el día de hoy. Pero tiene 821. A ver, nos cambian el pitcher. Nos colocan la web. Que tiene el señor Tomás Webber. Que es 0 ganado, 0 perdido. Una efectividad. Un era de 32.40. Este señor está destruido. La dejamos pasar. El derecho. Ya viene abriendo el primer lanzamiento con una curva. 73.7. Volvemos a dejarla pasar. A ver. Vino con un punto de base. 74.6. En strike. Un out. Hombre, segunda base. Adentro. La dejamos pasar. Ahora sí. Vamos a batir nosotros con una bola. Entonces, strike. Un out. Adentro. Muy adentro. Caño en bola. 2 y 2. Un out. Hombre, segunda base. Adentro. Batazo. Por primera. Por segunda base. Flojo. Es que estoy ahorita con el pendiente. Y mire. Aprovechamos que estamos pendientes. A este miembro mundo. Con 9.99. Así es que. Miembro mundo. Perfecto. Incluso. Podemos. Emisión de directa exclusiva para miembros. Posibilidad de jugar una partida conmigo. Contacto directo conmigo. Posibilidad de jugar. Ah, bueno. Ya le habíamos repetido una partida conmigo. Bueno. Tenemos a Haco. El semidio. Con hombre en tercera base. La dejamos pasar. Cero. Una bola. Cero strike. O sea, abajo. La volvemos a dejar pasar. Perfecto. Cayó en strike. Nos han controlado. Los pitchers relevo. Abajo. A ver. Patazo atrás. Despiden esa bola. Por. 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 Llamando a los suscriptores que comenten el video. Se suscriban al canal. Den un fuerte like. Compartan el video. Para estar enviándoles saludos en un próximo video. Nos cambian el pitcher. Nos colocan a Taylor. Samuel Taylor. Y aprovechamos. Y le ofrecemos. A Samuel Taylor. La membresía máster. 4 con 99. Bueno. Valder. La leyenda viviente. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Capitán del equipo. Y novio. De la madrina. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Una bola. Cero strike. Volvemos a dejarla pasar. Tenemos una bola. Y un strike. Dos ajos. A ver. Concentración. Otra vez nuevamente. Una curva en 75.8. Nada mal. Muy bien. Abajo. Batazo por segunda base. Flojo. Simon. Perfecto. Bueno. Líquido las aspiraciones del equipo de vikingos. Y aprovechamos. Y enviamos un saludo a Willy Beltré. ¿Qué pasó, Willy? Un abrazo. Dice, salúdame en el otro video. Desde la República Dominicana. Excelente. Un abrazo a todos nuestros suscriptores. De la República Dominicana. Los invito a que se suscriban. Me he dado cuenta que el 80% de los que ven nuestro video no están suscritos. Así que vamos a ponerle la pila, mi gente. Suscríbanse. Epa. Batazo flojo. Tiramos a segunda base de manera manual. Mandamos un saludo a Droid123. Un saludo Droid123. Bueno, mira, el señor James. Perfecto. Cayó en strike, señor. Y aprovechamos. Y enviamos un saludo a Luis Antonio Marín Farías. Dice, saludo, Eric. Desde Venezuela. Están su atención. Un saludo. Un abrazo. Bueno, le tiramos este lanzamiento. No me gusta tirarte el lanzamiento, pero vamos a probar. Bueno, acá, justico en la manita del umpire. Ahí. Bien, le sacamos el strike. Ahora una recta adentro y abajo. Este hombre se fue ponchado para su casa y no lo sabe. Tómate una chupeta y vete para tu casa, viejo. Ponchao, viejo. Un saludo a Adrián Béisbol 9. Hola, Eric. Me envías un saludo en el próximo video. Claro que sí. Amigo, suscripto. Bueno, Weber. Una recta en la zona invisible. En la manita del umpire. Aquí, perfecto. Cayó en strike. Vamos a tirar un lanzamiento paracaidista. El paracaidista. Ah, este no lo tiene. Ese sí, el paracaidista, pero aquí arribita. Entre los dos hombres. Entre los dos ojos de hardware. Pero no cayó. Le tiramos este lanzamiento acá en la zona invisible. Excelente. Le sacamos el bate y aprovechamos y enviamos un saludo a López Ballina. Un saludo. Dice, mándame un saludo. Soy Leonardo. Un saludo, Leonardo. Un abrazo. Y enviamos un saludo a Camilo Madrigal de Venezuela. Un saludo, mi viejo. Recta. Arriba y adentro. Arriba y adentro. Este hombre se fue ponchado para su... Oh, chao. Toma tu chocolate. Llévate una chupetica para la casa. Y enviamos un saludo a el Víctor Gamer 2.0, que es el ganador y pitcher abridor, porque ganó la dinámica en el juego anterior. Si tú quieres ser nuestro próximo a pitcher abridor, es muy sencillo. Al final del video, al final del juego, yo voy a preguntar en el chat en vivo, ojito que es en el chat en vivo, cuando yo escriba, ¿Quién es mi center fielder? Y el primero que conteste, Flocky. Ese es mi próximo pitcher abridor. Así que estate atento con las manos en el teclado cuando termine este video. Bueno, o en este caso, cuando termine de enviar los saludos. Son 150 saludos. Cero bolas, 12 strikes. Cero balas. La libre. Tiene mil diamantes de 10 honrones. 44 carreras impulsadas. Abajo. Batazo por segunda base, señores. Paso de G hasta el fondo. El señor Posesco con el Simon. Nada que buscar. Hombre con speed de 115. Peligrosamente en la primera base. Hombre, primera base. Hombre que debe robar la base. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos ahora en el home, el señor Harvard, OBR 91. Cuatro estrellas platinos. 990 carreras remolcadas. En la temporada pasada. Abajo. A ver, este sí viene mucho por el medio. El señor Samuel Taylor. Arriba, afuera. Patazo por el señor Stop. Epa. Recortó el señor. Ragnar. ¿Por cuál motivo no pudo avanzar hasta la tercera base? Floki de 1, 2. Con sencillo 679 virajes. Ocho honrones. 37 carreras impulsadas. Dominando Samuel Taylor al equipo de los vikingos. Después que venía con esa remontada tan desesperada. De 10 carreras en dos híbring. Afuera y abajo. Bola. Una bola. Dos estrellas y un a dos. Ahí. Línea. Bueno. Concentrado. Totalmente de acuerdo con ustedes. Samuel Taylor dominando el equipo de vikingos viejos. Se puso los pantalones bien puestos. Viene Juve. El lado que regala la Liga. Y aprovechamos. Y únete a este canal. Disfruta las ventajas de miembro del canal. Y utiliza membresía novato. Dos con uno. Abajo. Bola. Una bola. Cero strike. La volvemos a dejar pasar. Lo vamos a desgastar totalmente. Una bola rápida. 84.1. Lo volvemos a dejar pasar. Perfecto. Muy... Esa es que me encanta. Que venga con recta. Abajo y adentro. Patazo. Foul. Muy bien. No. Juve podría hacer la diferencia. Tiene 519. 4.2. 29. Una bola. Dos se trae. Entonces. Abajo. Patazo atrás. Sí señor. Grande. Juve. Muy bien. Bien. Felicitaciones. Selembrando. Con esa cara tan pirimática que tiene el señor Juve. Patita suave Juve. Y aprovecha. Membresía máster. 4.99. A este miembro del canal. Epa. Tenemos a Wolf. Noel. O Noelito Wolf. Muy bien. Que tiene una efectividad de 11. 11.57. Primer lanzamiento. La dejamos pasar. Derecho. Una bola rápida. 91. 14 a 0. Señores. Tercero y parte baja. En el medio. Patazo. Excelente. Atrás. Pero no. No lo suficiente. James. Cerró las aspiraciones. El equipo de bikini. Hicimos solo dos carreritas. Y aprovechamos y enviamos un saludo a Samuel Antonio. Eric. Tus consejos son los mejores. Muchas gracias. Me alegra bastante Samuel. Un abrazo. Me alegra que te sirvan nuestros consejos. Lo hacemos con mucho cariño para todos los suscriptores. Y no suscriptores. La idea es que aprendamos todo. Bueno. Base por bola. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. A ver. Este es el quinto bate. Vamos a hacer lo que les están explicando. Buscando un triple play. Pero ojalá que el indio nos venga y se nos vaya poncha. Volvemos a bolivar. Esta jugada suicida. No lo hagan en casa, por favor. Esto es para acto. Lo que no sufren del corazón. Esto lo pueden hacer. Bueno. Nos enfrentamos otra vez. Ojalá que no se ponche este señor. Por Dios santo. Ojalá que no se ponche recta. Acá. Batazo. Tiramos tercera. Doble play. Epa. No. No. ¿Por qué, viejo? No. Tenemos que buscarla a sacar. Yo creo que ese no es un triple play tampoco. Si hubiese sido agarrado por tercera base puede ser. Pero no. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Una recta abajo y adentro. Yo no sé. Yo le di ayuda que tirara tercera base y tiró a segunda. Bueno. Estamos practicando. Antes que termine la temporada lo vamos a lograr. Para eso tenemos 161 partidos para intentarlo y probarlo. Aprovechamos y enviamos un saludo. Diego Gómez. Dice Eric. Porfa. Salúdeme. Soy nuevo. Amo tu video. Muchas gracias, mi viejo. Un abrazo. Un saludo. Bueno. Una recta arriba y adentro. Perfecto. Excelente. Chao. Y enviamos un saludo a Sergio Juárez López. Hola, viejo. Mándame un saludo. Y además, únete a las membresías Mundo 9 con 99. Sí, señor. Convientete en miembro exclusivo. Bueno. Vámonos aquí. Primer lanzamiento. La dejamos pasar. Cuarto viene y parte baja. 14-0. Cero bolos. Extraícero. La volvemos a dejar pasar. Perfecto. Cayó un extraícero bolas. 12 extraídos. Abajo. Batazo bueno. Pero no. No lo suficiente, señores. Aho con James. Federico James. Con James. Federico James. Ojo. Federico James. Contra. Con el señor José. José Simon. O Joseph. Joseph Simon. Perfecto. La dejamos pasar. Cayó una curva. 75.0. En bola. Otra vez la volvemos a dejar pasar. Ahora sí. Una tweet sin. Perfecto. Uri 1. Abajo. Bola. Dos bolas. Un extraí. Un aho. Señor 807. De averaje. En el medio. Batazo atrás. Cayó. Cayó. Lamentablemente cegó todas las aspiraciones del equipo de vikingos, señores. Excelente atrapada. Excelente atrapada del center fielder. Viene hack con de dos. Dos honrón. Doble. Tres sencillos. Tres honrones. Y tiene actualmente 28 carreras. Error. Viene por el medio. Batazo por segunda. Y así líquida las aspiraciones del equipo de vikingos. Nos han hecho un cero. Enviamos un saludo a Gleidy Crespo. Un saludo. Eres el mejor jugador del mundo. Muchas gracias. Ustedes también son los mejores suscriptores y no suscriptores del mundo. Así que te invito a que se suscriban. Sabemos que tenemos actualmente más del 80% de las personas que ven nuestro video no están suscritos. Así que por favor suscríbanse. Vamos. Suscríbanse y compartan el video. Y le den like. Perfecto. Le tiramos una recta abajo y adentro. Muy bien. Además. Puedes también colaborar con el canal siendo miembro exclusivo. Con tres membresías que son Novato con 2.99. Master con 4.99. Y Mundo con 9.99. Epa. Le tiramos este laseote. Quinto a la quirita. Cayó en bola. Ahora sí. Le tiramos una recta arriba y adentro. Epa. Le tiramos esta aquí afuera. Perfecto. Y le vamos a tirar ahora. En la zona invisible. En la manita del umpire. Perfecto. Perfecto. Toma tu chocolate. Y además llévate una chupeta para la casa. Enviamos un saludo a Dari Gómez. Un saludo viejo. Un abrazo. Y también enviamos un saludo a Junio. ¿Qué pasó Junio? Un abrazo. Mira lo que yo estaba hablando. Hombre en primera y segunda. Roletazo a tercera. Coge la bola. Pisa a tercera. Lanza a segunda. Y segunda lanza a primera. Lo que yo le había dicho. Recta arriba y adentro. Perfecto. Muy bien. Un strike. Cero bola. Un strike. Quinto. Parte alta. Una recta abajo y adentro. Muy bien. Batazo en línea. Foul. Perfecto. Una recta arriba y adentro. Acá en el hombro de Harvard. Chao viejo. Toma tu chocolate y llévate. Además tu chupeta para la casa. Gustavo. Un saludo Gustavo. Dice. Hola Eric. ¿Cómo me hago miembro? Muy fácil. Acá mismo lo dice Nomar 2K Pro. Para unirte. Está al lado de suscribirse. Pero hay que pagar. Sí señor. Con tres membresías. 2 con 99. 4 con 99. Y 9 con 99. Recta arriba y adentro. Perfecto. Cayó un strike. 14 a 0 en este quinto inning. Parte. Alta. Bien. ¿Para dónde va viejo? ¿Para dónde iba este demonio viejo? Bueno. Enviamos un saludo a Jean Manuel Carrillo. Dice. Saludo a mi hermana Reina. Bueno. Un saludo a la hermana de Jean a Reina. Y un abrazo. Y un saludo también para Jean Manuel Carrillo. Enviamos un saludo a Carlos del Cid. Dice. Casi logro. Me faltó un out. Es un excelente. Carlos. Un abrazo viejo. Bueno. Valder. La leyenda viviente. En el medio. Ahí arriba. Perfecto. Cayó un strike. Cero bola. Un strike. Quinto. Parte baja. Si estamos de visitante. ¿Por cuál motivo no bateamos en el noveno? Si vamos ganando. Por cierto. Si estamos empatados. Si estamos ganando. Abajo. Batazo excelente. Muy cortico. Donde el señor Willer. Tenemos un corredor con Speed 104. En primera base. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Coméntame. Amigo suscriptor. En la sección de comentarios. Si tú también te robas la primera base. Cuando tienes un jugador. Además. Coméntame. Desde qué país nos estás viendo. Coméntame. Si tienes de México. Colócame una banderita mexicana. Y así. La que sea de tu país. Bueno. Tenemos a Ragnar. Perfecto. Le volvemos a pasar. Si eres de Venezuela. Me coloca la banderita de Venezuela. Para yo saber de qué país nos están viendo. Perfecto. Cero bola. No se trae. Cero agua. Arriba. Batazo corto. Muy bien. A ver. Sí señor. Cayó. ¿Para dónde va? Regrésate. Regrésate. Era au. Era au esperado en primera. En segunda. Por eso es importante. Viejo. Jugar de manera manual. Tú tienes que evaluar a los jugadores tuyos. Si tú ves si llega o no llega. Si tú no estás atento. Te va a pasar lo que me pasó ayer. Que me hiciera una carrera. Porque no estaba atento el juego. Perfecto. Hombre. Primera base. Hombre. Que debe probar la base. Tenemos así. Power a Simon. Pero no hay que buscar viejo. Tenemos corredores con speed de 115. En la segunda. Y 104 en la primera. Tenemos hombre en posición anotadora. La dejamos pasar nuevamente. Bola. Una bola. Un stricero. Abajo. Batazo bueno. Viejo. Corto. Speed de 115. Lo mandamos a Ajon de manera manual. Recibe Simon. Ajon. Se le dice mano quieto. Excelente. Eso solo lo pudimos hacer. Porque tiene un speed de 115. Hubiese sido un speed inferior. Yo no lo mando. Porque me iban a hacer Ajon. Así que atento amigo. Por eso es importante. Que le suban el atributo de velocidad. A sus jugadores. Atributo importante. Velocidad. Bueno. Primero contacto. Para que se le haga el ciclo más grande. Velocidad y poder. Ya después que tenga el ciclo lo suficientemente grande. Dele a tope con velocidad y con poder. Pero es importantísimo. Bueno. Una bola. Un strike. Un error. Viene por el medio. Perfecto. Cae un strike. Una bola. Dos strike. Cero. Hombre. Segunda base. 667 de veraje. Ocho honrones. 37 carreros cruzados. Abajo. La vamos a pasar. Bien. Queda una bola. Dos bolas. Dos strike. Cero bajo. Abajo. La vamos a pasar. Tres y dos señores. Cuenta máxima. Para un jugador. A ver. Vamos a ser muy selectivos. En medio. Batazo bien. Esto cayó. Perfecto. Epa. ¿Cómo que cayó? Abajo en tercera. Doble play. Boom. Viejo por poquito. Yo lo vi. Abajo. En tercera. Bueno. Yuve de dos. Tres con dos honrones. Cuatro carreros pulsados. Tiene cinco honrones. 31 lo que va de temporada. La dejamos pasar nuevamente. Quinto inning. Parte baja. 16 de cero. Señores. No está nada bien. Pero puede estar mejor. No está nada mal. Pero puede estar mejor. Bueno. La dejamos pasar nuevamente. Perfecto. Cayó un strike. Cero bolas. Dos extraños. Abajo. Bola. Una bolada. Dos extraños. Arriba. Batazo bueno. Viejo. Joooo. Toma Andy. A ver si se escucha con la música. Toma Andy. Perfecto. Iron Saga. Dos sencillos. De 173 a veraje. Ocho honrones. 40 carreras. Stryke. Hay un strike. 18-0. No está nada mal. Pero puede estar mejor. Pero si eres miembro exclusivo. Mucho mejor puede estar. Tres membresías. Actualmente nosotros. Oro. No. No es oro. Es máster. Es novato. Y es mundo. Ojito. Arriba. Patazo bien. Ven atrás hasta el fondo. Son de seguridad. Perfecto. Correo. Con el P de 100. En primera base. Puede ser un triple. Hombre pisando en segunda. Se va para tercera base. De manera automática. Recibe Simon. A tercera base. Nada que buscar un triple. Holgado. Totalmente. Llegando relajado. Hasta la tercera base. El señor. Ironside. Bueno. Bjorn. De 1-3 con doble. Carrera de pulsadas. 5-6. 5-26 carreras de pulsadas. En lo que va de temporada. Que son 7 partidos. Concentración. 18-0. No está nada mal. Pero siempre. Puede estar mejor. Y si eres miembro. Master. Estás mucho mejor. Cero bola. 12. Estar ahí un lado. Arriba. Burba. Esperadita. Totalmente. Hasta el fondo. Vienes. Así se nota. La pared. Carrera de número 19. Hombre con el P de 108. Llegando tranquilamente. Burlándose. Hasta la segunda base. Además. Viene Harald. De 3-0. Con 7-123. A ver. Es el viejo. En Rone. 46 carreras impulsadas. Muy bien. La dejamos pasar. Este señor. Ya no tenemos pitcher que lo siga. Por cual motivo. Tiene que terminar de pichar las 4 entradas. Bueno. 3 entradas que le faltan. La dejamos pasar. Muy bien. Estar ahí. 3 entradas. Porque no bateamos en el noveno. Porque la volvemos a dejar pasar. Bien. Cayó el estraje. Ahora sí. Una bola. Entonces trae un lado. Concentración. Adentro. Batazo atrás. Pero no. Fly de sacrificio. Y tenemos corredor ahora. En tercera base. Speed de 108. Y además. Una membresía mundo. Con 9.99. Puede ser miembro exclusivo del canal. Bueno. De 2. 3. 534. 3. 28 carreras. La dejamos pasar. Este primer lanzamiento. Tiene una bola. Arriba. 1 a 0. 2. Perfecto. Nuevamente. Puede darnos base por bola. Está descontrolado. El señor Wolf. Noel Wolf. La volvemos a dejar pasar. Epa. Tercera bola. Aquí no le vamos a tener ningún picheo. Base por bola. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Y además. Si eres miembro exclusivo. Con la universidad novato. Solo pagas 2.99. Ojito. La mandamos a robar segunda base. Y si eres máster. Pagas 4.99. Perfecto. Ahora tenemos corredores. La posiciona toda hora. 2 a 0. La volvemos a dejar pasar. Ajá. Mira a este. Ha tirado 5 bolas seguidas. 5. Creo que 5. 5. Sí. Creo que ha tirado 5 bolas seguidas. Perfecto. La vamos a pasar. Hay un strike. 2 bolas. Un strike y 2 a 0. No vamos a batear viejo. No vamos a batear. Perfecto. 2 y 2. 2 a 0. A ver. Concéntrate. Afuera y abajo. Patazo atrás. Sí señor. Impulsando. Dos carreritas más. Señores. Carrera 20 y 21. Hombre. Segunda base va para tercera base. Sí se fue. Simon a tercera base. Se desliza de piernas. Quierto. Excelente. El señor Valder. La leyenda viviente. Capitán del equipo y novio a la madrina. El señor Valder. Muy bien. Ragnar de 4 a 4. Miel diaveraje. Perfecto. La volvemos a dejar pasar. Empoderado totalmente esta temporada en la Liga Campeón 3. El señor Ragnar. Ya sabe cuál es la dinámica del día de hoy para que sea mi próximo pitcher abrigo. Ya se la veo comentar. Arriba. Perfecto. Muy bien. Es muy sencillo. Cuando yo coloque al final de este partido, yo voy a colocar en el chat en vivo, voy a colocar quién es mi center fielder y el primero que conteste. Floki es mi próximo pitcher abrigo. Abajo. Bola. Dos bolas. Dos extraes. Dos a dos. Saben lo que tienen que hacer, amigos, suscriptores y no suscriptores. Si no estás suscrito, suscríbete. Por favor. Adentro. Adentro. Batazo. Excelente, señores. Continúa de mil. Hombre con speed de 115 en primera base. Y anotando. Valder desde la tercera con ese speed de 104. La carrera número 22. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Tenemos el señor Harvard. El señor remontador. 990. Carrera impulsada. En la temporada pasada. Nada más y nada menos. Nos robamos. Epa. Nos vamos a robar tercera base, loco. Ojito que nos robamos la tercera base. Pendiente. Perro caliente. Nos vamos a tercera. Power a la tercera. Au. Bueno, lamentable. Ragnar no logró robarse la tercera base. Y aprovechamos y enviamos un saludo a Carly. A ver. Car. Yandros. 777. Un nombre muy original. Perfecto. Y enviamos un saludo a Antonio Salazar. Un saludo. Un abrazo. Y además a David o David Chirino. Hola. Saludos. Erick. Nuevo suscriptor. Bendiciones. Dios te bendiga. David o David Chirino. Coméntame. Amigo suscriptor. Se dice David o se dice David. Coméntame en la sesión de comentarios. Epa. Pelotazo. Este hombre aquí no me va a estar retando. Toma un pelotazo. Tómate tu pelotazo. Pero nuestro pitcher. Abridor. Ganador de la dinámica del juego anterior. El señor Víctor Gamer. Víctor Gamer 2.0. Ya sabe lo que tenemos que hacer. Epa. Toma. Pelotazo también. Porque vamos a aprovechar con la dinámica de hoy. Buscando en triple play. Tengo que, a juro. Tengo que tocar tercera base. Bien. Nos enfrentamos a Watkins. Tiene una recta adentro para que lo busque botea por tercera base. Aquí. Tiene una recta adentro para que lo busque botea por tercera base. Voy a decirle bajito otra vez. Tiene una recta adentro para que lo busque botea por tercera base. Vamos a ligarla porque le dije un susurro. Arriba. Venga viejo. Batea por tercera base. Loco. Vamos a completar un triple play. Nosotros sí podemos completar. Epa. Batea por primera. Sí. Bah. Bah. No. Loco. Esas no lo hagan. Esas no lo hagan. Esas no lo hagan. Ay Dios. Qué broma con esta gente. No quieren batear por donde. Esa línea. Esa línea tiene que ser por tercera base. Si fuera así o por tercera. Hago el triple play. Pero no. No batea por tercera. Bueno. Nos faltan todavía siendo de sentir un partido. Un saludo a Manny. ¿Qué pasó Manny? Un abrazo viejo. Un abrazote. Una recta. Abajo y adentro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y enviamos un saludo a Caterine Arias. Mi pana. Yo puedo ser miembro estando en Venezuela. Claro que sí viejo. Si te sale el botón al lado de suscribirse. Unirte. Puedes ser miembro del canal. Y tienes tres membresías. La membresía que tiene Novato con 2.99. Master 4.99. Y Mundo 9.99. Perfecto. Entonces lo tenemos que hacer. Una recta arriba y adentro. Muy bien. Aquí. Batazo por primera. Pisamos primero y tiramos a Jó. Bueno. Señores. No se dio el triple break en esta oportunidad. Y continuaremos buscándolo. Enviamos un saludo a Rafael Rivera. Dice. Eres el mejor. Bueno. Y que me espera mañana. Saludos desde México. Gracias. Rafael Rivera. Sexto. Parte baja. Señores. Muy bien. El de Jor Harald. De 3-4. Jorrón. Dos sencillos. Cuatro carreras impulsadas. Y además. 7 jorrón lo que hay de temporada. En el medio. Le dejó pasar. Calló un strike. Muy bien. Abajo. Bola. Sexto. Parte baja. 22-0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Cuando le dé error y no venga por el medio. Es pelotazo seguro. Por favor. Amigo suscriptor. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Por favor. No le hagas swing. Si le hagas swing. Eres au. Bueno. No eres au. Eres strike. ¿Me entiendes? Ojito con eso. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Ahora sí. A Simon. La dupla. La dupla de los canarios. La dupla. La dupla de los canarios. No. Pero son unos rinocerontes. Ojito. Error. Viene por el medio. Batazo por segunda. Lo mandamos a tercera base de manera manual. Porque si no. Se va a regresar a esa subida. Tiene que estar pendiente con eso también. Cuando hace unos batazos. Así que el infielder. El que está en segunda. Se regresa a segunda. Pero si tú lo mandas manual. Él avanza a tercera base. Bueno. Yuve. Perfecto. La dejó pasar. Bola. Una bola. Cero strike. Ahí. Un out. Adentro. Batazo corto. Viejo. Bueno. Fly. Epa. Yo lo vi out. Cuando se tienen que tirar. No se tiran. No lo entiendo. De verdad que no. Bueno. Speed de 116. En la primera base. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nos vamos para segunda. Perfecto. Caio un strike. Power. A Simon. Quieto. Muy bien. Tenemos a Iuve. Que lo mandamos para tercera. De manera inmediata. Se va para tercera base. Perfecto. Muy bien. Power. A tercera se le hizo. Quieto. Es Iuve. Patita suave. Iuve. El hombre más rápido de toda la liga. Así que no me vas a sacar. El tercero. Pendiente. En medio. Batazo atrás. Fly. De sacrificio. Perfecto. Impulsa IV. Con ese speed de 116. Por eso es importante. Por lo menos de ese cuenta. Si yo no me hubiese robado la tercera base. Yo no hubiese anotado. Desde la tercera. Por qué motivo es importante. Que tus jugadores sean veloces. Y se pueden robar la base. Que con cualquier hit. Pueden anotar. Y si no es un hit. Es un fly. También pueden anotar. Si me entiendo. Para que sepan. Tomen nota. De estos consejos. Para que vean cómo van a ganar más. Van a ganar más rápido. Va hasta 5 primeras. Perfecto. Y enviamos un saludo. A ver. A Black Angel. Un saludo. Bueno. Aquí también nos está explicando lo mismo. Hombre. Primera y segunda. Roletazo por tercera. Toma la bola. Y toca al jugador. Que corre. Segunda. A tercera. Un ao. Después lanza. Segunda. Dos aos. Y luego lanza. Primera. Tres aos. Es la única vez que la ha hecho. Excelente. Mi viejo. Es lo mismo que estamos diciendo. Ali López. Un saludo. Ali López. Dice. Tengo ese juego. ¿Cómo hago para hacer todo? Que no bateo. Bueno. Muy sencillo. Como te estaba comentando. Como te estaba comentando. Amigo suscriptor. Debes subirle los atributos. Si tú ves que no estás bateando mucho. Súbele contacto. Para que se te coloque en la esfera. O el círculo más grande. Practica bateo. Y además. Súbele. Contacto. Power. En este caso. Poder. Y súbele. Velocidad. Bueno. Epa. Nos enfrentamos a James. No me había fijado acá. Este hombre es peligroso. Este hombre es peligroso. Bueno. Ojito con el James. Ojito. Recta. Arriba. Adentro. Perfecto. Epa. Cayó en bola. Una bola a cero. Strike peligroso. Plata. 65. Dos estrellas. Recta. Abajo y adentro. Ahí. Vamos a tener mucho cuidadito con el señor de este bigote tan particular. Recta en la zona invisible. En la manita de umpire. Epa. Pero y entonces. ¿Qué pasó Víctor? Tómate un tiempo. Víctor. Relájate. Estira el brazo. Víctor. Por favor. Concéntrate. Por favor. Enore. Tiramos una recta. Arriba y adentro. Aquí. Bien. Cayó en estrés. Vamos Víctor. Que tú puedes. Vamos a pochar a este hombre. Tú puedes Víctor. Ánimo. Colócame ahí en la sección de comentarios. Si le vas a dar ánimo a Víctor. Una recta. Abajo y adentro. Abajo y adentro. Ahí. Batazo atrás. Vamos Víctor. Perfecto. Tiramos a tercera base. Nos avanzó corredor. Nada que buscar. Víctor. El Indio Ruiz. Nos llegó hasta la tercera base. Aprovechamos y enviamos un saludo. A Melodías. Meliodas. Meliodas FF. Un saludo viejo. Un abrazo. Meliodas FF. Y enviamos un saludo a Den Santana. He vuelto. Bueno. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a la tribu. Nos enfrentamos a Scott. Recta fuera y abajo. Abierto. La esquinita. Una recta. 99.9. Ahora totalmente opuesto. Una recta. Arriba y adentro. Aquí. Bueno. Un batazo por primera. Es perfecto. Muy bien. Un batazo rápido. Ahí. Excelente. Bueno. ¿Qué jugada fue esa, viejo? A ver. Bueno. Epa. Sí. Llegó quieto el de primera. Llegó quieto el sinvergüenza ese de primera. Bueno. Un saludo a Carlos Etelli. Un saludo. Bueno. Un cero. A Carlos Etelli. Y enviamos un saludo a Empire Lanz. Dice saludos, mi hermano. Aquí estamos activos. Muchas gracias. Empire Lanz. Por favor, amigo suscriptor. No hagan esto en casa. Cuando tengan un pitcher así. Con ese. Ese. ¿Cómo se llama? Ese. Estaba pendiente porque no me va a dejar hacer más carreras. No me voy a dejar hacer más carreras en mi vida. Bueno. Cuando tengan un pitcher así con ese círculo tan grande. Por favor, cambien a ese pitcher. Porque le pueden dar un hit, un home run. Cualquier batazo ahí malogrado. Epa. No nos cambien el pitcher. No nos cambien porque este es el Harald de 4, nada. Viejo. 780, verdad. De 10 home runes. 46 carreras impulsadas. Abajo. No ha hecho nada el jefe Harald el día de hoy. 24.0. Séptimo. Parte baja. Penúltimo porque nosotros para batear. A ver. Cayó en strike. 78.3. Perfecto. Error. Vienes por el medio. Toma tu palazo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor viejo. Bueno, haciendo musculatura. Voy a ver si se escucha bien él. Si agarro ese truquito de enviar saludos así o seguir hablando de esta manera. Y no se escucha la música. Si se escucha más mi voz, voy a hacerlo más de esta manera. En el medio la hago pasar. Perfecto. En strike. 25 a 0. Pero no está nada mal, pero siempre puede estar mejor. Y si eres miembro exclusivo, puede estar mucho mejor. Batazo por segunda base. ¿Qué pasó ahí? Y si eres miembro exclusivo y además por la membresía Mundo con 9.99, tenemos acceso directo conmigo. Podemos hablar en cualquier momento directamente a mi celular. Perfecto. Tenemos a Valder de 4.5. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Muy bien. Tenemos a Power. A Simon Quieto. La dupla. La dupla canaria. Con estos dos jugadores. La volvemos a dejar pasar. Valder. Con dos strikes. Cero bola. Cero bajo. De 4.5. El equipo con hombre en segunda base. Cero bola. Dos strikes. Cero bajo. Arriba. Patazo atrás. Tres strikes. Hoh. Sobre la leyenda viviente. Ahora viene Ragnar. De 5.5. Honron. Cuatro sencillos. Tres carreras impulsadas. Y asombrosamente mil diaderajes. Imparables señores. El señor Ragnar. Abajo. Les va a pasar. 2 de traición consecutivo, ojito, adentro, tatazo muy bueno, perfecto, continúa con la racha positiva, a ver, se va para segunda base, perfecto, se queda, se va para tercera, señores, un triple, muy bien, Simon, a tercera base, nada, un tripletazo, muy bien, el señor Ragnar, con unas estadísticas impresionantes, realmente que sí, bueno, eso es seguro, porque es miembro, con la membresía mundo, yo creo que es así, bueno, la dejamos pasar, perfecto, cae en strike, opa, cero bolos en strike, cero abajo, perfecto, cae en bolas, una bola rápida, uno y uno, en el medio, batazo atrás, esperado totalmente ese batazo, pegó justico en la pared, eso en el sur de pared, hombre con speed de 105, llegando a la segunda, y el señor, con speed de 115, anotando la carrera número 28, para el equipo de Vikingo, con que lleguemos a 30, estamos tranquilamente, podemos dormir tranquilamente, el día de hoy, pero, la mandamos, 28 a 0, 28 a 0 señores, una bola de strike, error, viene por el medio, batazo corto señores, speed de 105, lo aguantamos en tercera base, por eso es importante, amigo suscriptor, y no suscriptor, así que suscríbete, es importante, que sepamos la velocidad, de nuestros jugadores, para en ese momento, retroceder, perfecto, lo mandamos a robarse, en la base, tenemos a Floki, con ese speed, ese speed de 98 en segunda, y ese OVR de 87, a ver, tenemos a Yuve, error, pelotazo, cuando le dé error, y no venga por el medio, es pelotazo seguro, se inundan las bases, para el señor, nada más y nada menos, que el señor Samuel Taylor, y viene Iron Side, de 3, 4, con triples, 2 sencillos, elevado el sacrificio, concentración, primer lanzamiento, la dejamos pasar, una bola, 0, strike, vamos por el botón de poder, que nunca lo usamos, vamos a ver si sale hoy, a ver, concentración, vamos a hacer como, como el Dalai Lama, vamos a hacer una concentración, vamos a hacer una concentración, una meditación, como el Dalai Lama, así que va a ser silencio, a ver si logramos, algún día, dar un honron, con el botón de poder, perfecto, no, que le estoy diciendo, yo se lo estoy diciendo, yo le estoy diciendo, perfecto, anoto desde la primera, yo hago más honron, que con tacto, que con poder, se lo estoy diciendo, yo se lo estoy diciendo, por eso que ustedes no me creen a mí, yo se lo estoy diciendo, y es segunda vez, que me lo hace, es segunda vez, que me lo hace Iron Side, la dejamos pasar, ya vamos a dormir tranquilos, tenemos 31 carreritas, excelente, muy bien, error, viene por el medio, línea por primera, señores, avanzó el corredor, ahí no se dejó, tenemos un A en la pizarra, todavía, hay posibilidad, de hacer una carrera número 32, y colocar esa pizarra, más bonita, que en 32, que en 31, bien, perfecto, arriba, patazo corto, viejo, atrás, fly de sacrificio, muy bien, tenemos dos A y la carrera número 32, en la pizarra, aprovechamos, para decirles, que puede ser miembro, con la membresía, Master, en 4 con 99, pero parecemos, vendedor de alfombras, en serie, siempre inventando tonterías, cierto, bueno, amigo suscriptor, cero bola, un strike, dos A, perfecto, cayó un strike, ahora sí, vamos a poner las pilas, con el señor Hakon, en el medio, patazo atrás, despídense, esa bola que no regresa, el Ray Finder, ese es un rolling, estábamos ahora con los tres hombres en base, no ahorita, que no hay nadie en base, Valder de 5-6, con dos un rolling, a ver, la dejamos pasar, perfecto, cayó un strike, una bola a 80.6, afuera, la dejamos pasar nuevamente, cayó en bola, una curva, 1 y 1, 33 a 0, no está nada mal, séptimo, parte baja, en el medio, patazo atrás, sí señor, pegó en la pared, hombre, primera calabra, segunda base, pide 104, y viene a batear, nada más y nada menos, que el señor del momento, el señor sensación, mid de averaje, en siete partidos, señores, impresionante, que un jugador, de viejo en nueve, logre estar, de manera positiva, sin lograr fallar, en ningún partido, en siete partidos, por segundo, excelente, gracias Ragnar, por ser tan especial, el parte se fue, el parte se fue, para tercera base, yo no lo mandé, veámoslo, repetimos estos modos, mandemos a repetir, la jugada, ¿cómo es que le dicen él?, en fútbol, vamos a ver el barro, por favor, veamos el barro, porque yo no, yo no, yo no lo mandé, a tercera base, esto quiere decir, que el señor, Balder tiene, decisión propia, la volvemos a dejar pasar, cae en strike, cero bolas, doce strike, dos abro, utilizamos el barro, esa repetición, tenemos que verla, o ya la vimos, cuéntame, que comenta, es para pelotazo, cuando le dé error, y no venga, pero el medio, es pelotazo seguro, así que, no le hagas swing, porque si no, va a ser un, va a ser un strike, y en mi caso, que tenía dos strikes, voy a estar tochado de uno, hombre en primera, hombre para segunda base, hombre en primera, hombre para segunda base, comenta amigo suscriptor, si tú también te robas, siempre la segunda base, ahora si, el señor remolcador, el señor remolcador, 90-90 que reposada, en la liga master, en la liga master 1, solo en la liga master 1, la dejamos pasar nuevamente, hombre segundo, y tercera base, en posición anotadora, el indio Bartolomé, en la primera base, haciéndole señas, al pincher, que le lanza adentro, a Harvard, afuera y abajo, patazo atrás, tooooooooon, 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 y a la segunda bola, señores, que no le hagas, tooooooon, pero ninguno, ha hecho la danza del lobo, que pasa vikingos, necesitamos la danza del lobo, para mostrárselo, a los nuevos, suscriptores, y nuevos no suscriptores, que se van a estar suscribiendo, así que suscríbanse, por favor, bueno Floki, afuera, patazo atrás, otro, viejo, otro, tooooooooon, tooooooon, 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 y v de 4, 5, 3 honrones, sencillo, pelotazo, 7 carretos, adentro, la dejo pasar, strike, buuuu, strike, el lado que regala la liga, adentro pelotazo, el lado que le regala la liga, el señor Juve, patita suave Juve, abajo, 2 y 1, dos a dos, séptimo, parte baja, penúltimo, oportuno es otro para batear, abajo, batazo por segunda, perfecto, perfecto, que pasó de hit, donde el señor Federico James, con el señor Simon, que se queda con la bola, speed 116, nos vamos para segunda, y nos vamos para tercera, de una, segunda, y ahora nos vamos para tercera base, el power, a Simon, quieto, ese brazo, yo creo que está más cansado, Simon, que el mismo pitch, nos mandamos para tercera base, se va Patita suave Juve, lanza tercera, se deliza quieto, el speed más rápido, de toda la liga, no hay un corredor más rápido, que el señor Juve, Patita suave, en el medio, batazo atrás, perfecto, robamos y anotamos, si se dan cuenta, lo importante de robarse la base, es muy importante, por eso amigo suscriptor, y no suscriptor, que te vas a suscribir, aprovecha, aprovecha, y súbele los atributos, de velocidad, consejito gratis, por parte del amigo Eric, si señor, bueno hombre, segunda base, abajo, la vamos a pasar, si no estás suscrito, suscríbete, dale like, y comenta el video, para estar teniendo saludos, en un próximo video, adentro, atazo atrás, muy atrás, cayó, perfecto, nuevamente un doble tazo, a ver, queda el segundo, aparte el tercer, se quedó, Simon se queda con la bola, carrera número 39, ahora si me conformo, con que llegamos a 40, llegamos a 40, estamos conformes, estamos tranquilos, y si estamos, además, con una membresía, la Master, con 4.99, estamos mucho más tranquilos, perfecto, arriba y afuera, cayó en estrano, cayó en bola, no sabemos que puede caer, afuera, la dejamos, epa, ahora si cayó en estrada, y viejo, 39 a 0, no está nada mal, pero siempre puede estar mejor, afuera, batazo, excelente, no señor, bueno, y así terminó las aspiraciones, y por favor, si quieres una membresía, está la membresía Novato, 2.99, la más económica, 2.99, enviamos un saludo a Angel, o Ángel, Emmanuel Martínez, saludos de la República Dominicana, perfecto, y también enviamos un saludo, a Robert Wilbe, a Wilbe, Robert Wilbe, dice, me saluda en el próximo video, claro que sí Robert, Javier Chamis, ¿qué pasó Chamis? Primero, mi viejo saludo, claro que sí, pelotazo, sin dudarlo, pelotazo, porque no me gusta, como me está mirando, ese señor bigote, bigote James, pelotazo a bigote James, pelotazo, toma, agarra ahí chicos, y aprovechamos, mandamos un saludo, a Carlos Alvarado, un saludo, un abrazo, aquí me dice, a ver amigo, te hago una pregunta, si le doy, si le doy reinicie, a la liga, ¿qué pasa? O sea, se reinicia la liga, y mis jugadores que tengo alto, vuelven a lo normal, no señor, ojito, si tú reinicias la liga, no te va a afectar, a tus jugadores, la única manera, que tus jugadores, estén afectados, es que tú tengas, el juego hackeado, si tú tienes el juego hackeado, borras el juego, y vuelves a instalar el juego, no vas a tener, tus jugadores, como lo tenías antes, pierdes todo el progreso, que tengas, y pierdes también, a los jugadores, pero si no, lo tienes hackeado, tú puedes reiniciar la liga, perfectamente, y no vas a perder, a tus jugadores, ni se va a reiniciar, el nivel tampoco, así que puedes hacerlo, con tranquilidad, enviamos un saludo, a Vinosio Torres, dice, no me ganas, soy el mejor, perfecto, felicitaciones, Vinosio Torres, y también, a Freiman Carreño, activo desde Maracaibo, saludos, bueno, ya sabemos, que cuando tengamos un pitcher, con ese círculo más grande, que el de contacto, ojito, con este pitcher, ojito, bueno, un saludo, Víctor, nuestro pitcher, abridor recta, arriba y adentro, por poco, no fue un pelotazo, ojalá, que se vaya para segunda, para que le pruebemos, el brazo, brazalete, arriba, abajo, bien, la cuenta 2 y 1, 39 a 0, octavo, parte alta, está rudo, ahorita para el señor, bien, perfecto, está rudo para Víctor, Gamer 2.0, con este círculo tan grande, recta, abajo y adentro, perfecto, pooooy, toma tu chocolate, y llévate, una chupetita, de caramelo, con avellanas, un saludo a, bien, 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 Silveiro, un saludo, a mira, saludate a mi hermano, Gamer 13 FF, claro que sí, yo, todos los que me comentan, en los videos, yo los saludo, en pantalla, hay veces que estoy muy full, y saludo nomás, solo 150, y en el siguiente video, saludo 150, para no hacer tan largos los videos, porque imagínense, que yo llegué, tenía 300, 300 comentarios, por saludar, imagínate, que yo me ponga a saludar, 300 personas, si me entiendes, entonces, para que no hacer el video tan largo, puse, saludé 150 nada más, y los otros, 150 van después, excelente, cayó en extra, y cero bolas, 12-3, pero todo el que comenta, recibe su saludo, todo el que realiza un comentario, recibe un saludo, recta abajo y adentro, perfecto, muy adentro, viejo, tan nervioso, el Víctor, tómate un tecito valeriana, Víctor, error, abajo, batazo, perfecto, Víctor, está nervioso, tómate un tecito valeriana, o de manzanilla, mi viejo, recta, arriba, adentro, acá, un chao, grande, Víctor, así que se hace, viejo, muy bien, se pone eterno, cuando uno tiene el pichero así, con ese círculo tan grande, se nos hacen los hinning eternos, un saludo a Rafael Garaterol Araujo, si va hermano, claro que si, si va, un abrazo, Peter Parker, novato 3, este señor no será Spiderman, yo creo que Peter Parker es Spiderman, yo creo, bueno, una recta abajo y adentro, aquí, muy bien, ojalá que este señor se vaya para segunda base, así me ahorra pichale a este, recta, arriba, adentro, batazo flojo, en el infilter, y tiramos bajón de una vez, enviamos un saludo a Liliana Salazar, un saludo, me dice, si lo actualizo se me reinicia, o no, no, ya es lo mismo que le respondí ante el otro suscriptor, o no suscriptor que se va a suscribir, si tú llegas, y no tienes el juego hackeado, tú tranquilamente puedes actualizar sin ningún problema, que no se te va a reiniciar nada, así que, si no tienes el juego hackeado, hágalo con tranquilidad, perfecto, le tiramos, ah, vamos bateando viejo, que me pongo loco a veces, abajo, únete a este canal, disfruta las ventajas de miembro exclusivo, con la membresía Novato 2.99, error, viene por el medio, la dejamos pasar, una bola, un strike, octavo, parte baja, error, viene por el medio, batazo por primera base, que por segunda, sí señor, hombre, primera base, con speed 100, que va directo a la segunda base, tiene balder de 6-7, 2 honrones, triple, doble sencillo, y el logro batea para el ciclo, coméntame, amigo suscriptor, y no suscrito, que te vas a suscribir, si sabes que es el logro batea para el ciclo, bueno, Tommy Agramonte, me hizo la respuesta, lo agradezco, un saludo, Tommy, contestó muy activo en el canal, señor Tommy, abajo, le vamos a pasar, uno y uno, un abano, último porque nosotros para batear, abajo, se puso nervioso, se puso nervioso, tan nervioso, novelito Wolf, arriba, batazo, excelente, pero no, movimiento corredor, falló, el balder, pero este no puede fallar, viene Ragnar, que está en mil diaverajes, está imparable, en la liga, campeón 3, mil diaverajes, señor, este hombre no está jugando, carritos honrones, triples, cuatro sencillos, pelotazos, tres carreras pulsadas, diez honrones, y además, 45 carreras pulsadas, este señor es el segunda base del momento, el podría ser el más valioso, de toda la liga master, de espatamos en la liga campeón, la volvemos a dejar pasar, perfecto, hombre en tercera base, posibilidad de anotar, de la tercera, afuera la dejó pasar, bien, dos y uno, señores, por favor, no le den el pelotazo, abajo, no le den la base por bola, a ver si este señor, por favor, se va de mil mil, abajo la dejó pasar, base por bola, se puso nervioso, novelito Wolf, se puso nervioso, señores, totalmente nervioso, si está nervioso, bueno, Harvard de 5-6, con dos honrones, tiene ocho honrones, lo que va de temporada, hombre en primera, hombre que va para segunda base, hombre en primera base, hombre que debe robar la base, perfecto, tenemos hombre en posición anotadora, segunda y tercera base, en el medio, batazo atrás, cortico, lo mandamos, pues se pide 115, a home, recibe James, James con Simon, Simon con Power, nada que buscar, esa carrera 41, estaba anticipada en la pizarra, el señor de la pizarra, la colocó, antes de que entrara la carrera, así es que, bueno, de 3-7, cojo a Ron, hombre en primera base, hombre que debe robar la base, perfecto, Power, a Simon, quieto, ahora tenemos a Harvard, con OVR, cuatro estrellas, platino, en la segunda base, adentro, batazo atrás, fly de sacrificio, avanzando a Harvard, epa, error, y de una vez lo mandamos a home, de manera manual, perfecto, recibe Evans, a home, ah, lamentable viejo, bueno, que te puedo decir, pero bueno, así estamos, es un juego, andamos buscando, hacer una jugada magistral, pero no nos salió, lamentablemente, pero bueno, tiene buen brazo, el señor Scott, James Scott, con buen brazo, perfecto, vale, me gustó bastante, adentro, nos vamos a pasar, bola, no llegamos viejo, nos faltó un poquito de velocidad, por eso es importante subirle la velocidad a los jugadores, batazo atrás, fly cayó, y así señores, enviamos un saludo, a ver, se fue este inning, con dos carreritas, no está nada mal, pero siempre puede estar mejor, y si eres miembro, con la membresía de 4.99, que es la master, estás mucho mejor, enviamos un saludo a, OssiGamer18, dice, salúdame, soy campeón 3, excelente, OssiGamer18, cancelar, aquí no cambiamos a nadie, un saludo a, a ver, Graf, K, 23, C, K, R, A, F, K, E, I, 2, 3, un saludo, un abrazo, una recta, arriba, adentro, aquí, perfecto, cayó un extraño, una bola rápida, a 93, enviamos un saludo a, Albert, a Barrullo, un saludo a Albert, un abrazo, también enviamos un saludo, a ver, a Manuel F. Martínez H, ya saben, jugadores, arriba, perfecto, batazo a la grada, el señor Indio, ya saben lo que tienen que hacer para la dinámica, cuando yo la pregunte, con el chat en vivo, con la dinámica de Floki hoy, la dinámica de Floki, recta, abajo, adentro, ahí, batazo por segunda base, tiramos a segunda, tiramos a primera, práctica de un doble play, buscando un triple play, ahorita no lo vamos a buscar, porque tenemos un jugador, tenemos al pitcher con ese, ese círculo tan grande, que me da hasta miedo, porque, es más grande que hasta los bateadores, del contrario, recta, arriba, adentro, por tal motivo, no vamos a dar base por bola más, ahora sí, una recta, abajo y adentro, perfecto, aquí le sacamos ese strike, el señor Will, el señor Víctor, ganador de la dinámica del juego anterior, recta, arriba y adentro, perfecto, ya sabe, amigo, suscriptor, y no suscriptor, que te vas a suscribir, el primero que conteste, Floki, cuando yo lo pregunte en el chat en vivo, cuando yo pregunte en el chat en vivo, quién es mi center fielder, y el primero que coloque, Floki, es mi próximo pizzerabridor, ojito, pero cuando yo le escriba de manera escrita, en la sección de chat en vivo, bueno, ese sí la vamos a bolear, enviamos un saludo, a SS Alex Yete, manito, dale un saludo, porfa, te veo desde hace un año, bueno, un abrazo, SS Alex Yete, un saludo y un abrazo, una recta, abajo y adentro, perfecto, cayó en strike, muy bien, concentración, ahora, arriba y adentro, eso, vamos a hacerle concentración, y no vamos a molestar a Víctor, al Víctor no lo vamos a molestar, vamos a hacerle, tú puedes Víctor, ánimo, ánimo que tú puedes, no le vamos a hacer ahorita nada, lo vamos a quiético, tranquilito, eso, batazo por segunda, tiramos a segunda, y tiramos a primera, perfecto, ya saben, amigos, estén atentos, el pasar con una captura de pantalla, enviamos un saludo, estén atentos, cuando yo termine, de enviar los saludos, voy a escribir, en el chat, en vivo, quién es mi center fielder, y el primero, que conteste, el señor Floki, o que conteste Floki, mi próximo, Pitcher abridor, bueno, un saludo, a Moisés Correa, es mi próximo, Pitcher abridor, también enviamos un saludo, a Benjamín Ramírez, un saludo Benjamín, epa, ya terminamos, mire, se nos fue tan rápido, a ver, tomo, vamos a revisar, sí, mire, terminamos rápido, y bueno, vamos a colocarlo en pantalla, perfecto, entonces, vamos a ver las estadísticas, mientras que vemos las estadísticas, vemos quién es el próximo, Pitcher abridor, bueno, Harvard, el más valioso, tuvo de 7, 6, con 10, carreras impulsadas, 5, anotadas, 2 honrones, 719, Valder hizo 2 honrones, le damos retroceder, bueno, y ya tuvo que haber salido en pantalla, en la sección de comunidad, ojito, en la sección de comunidad, voy a publicar, como es, debido, quién es el ganador de la dinámica, en el próximo juego, mi próximo, Pitcher abridor, bueno, le vamos a dar ready, le estemos listos, le hicimos trago de experiencia, y trago de normal, el nojino run, perfecto, y el logro, batea para el ciclo, comenta amigo suscriptor, si tú sabes que es el logro, batea para el ciclo, le damos ok, perfecto, le vamos a dar ok, tenemos los tokens, token de habilidad por 4, muy bien, le damos ok, perfecto, le damos ok, le damos retroceder, vamos a ver las misiones, que tenemos desbloqueadas, solo los 5 honrones, por 2 diamantes, los robos de base, 3 por 1000, y 30 anotadas por 1000, perfecto, faltaron los 40, y ahora si, hasta aquí el partido, espero que les haya gustado, hasta luego, ¡Suscríbete!